Bien, es tiempo ahora de hablar del fútbol de divisiones inferiores, donde por ejemplo en cuanto a primera B, zona norte, se ha jugado la séptima fecha del torneo clausura registrando los equipos que habitualmente somos cobertura, hablo del Deportivo Aldao e Independiente de Ataliba, los siguientes resultados. Por el lado del Deportivo Aldao, ha sido local de Bella Italia, donde en novena división ganó Aldao cinco a cero, en octava el triunfo también le correspondió Aldao uno a cero, en séptima ganó Bella Italia uno a cero, y en sexta ganó también la visita a Bella Italia, pero en este caso dos a cero. En la sumatoria general, seis puntos para el Deportivo Aldao, seis puntos para Bella Italia. Hablamos ahora del Deportivo Independiente de Ataliba, que fue local también, pero en esta oportunidad, enfrentando a Moreno de Lehmann. En novena ganó Moreno cinco a cero, en octava también ganó el conjunto de Lehmann, pero ahora uno a cero. En séptima nos quiso ser menos y ganó Moreno de Lehmann tres a uno, y en sexta el único triunfo que le correspondió al Deportivo Independiente de Ataliba sobre Moreno de Lehmann en esta oportunidad tres a cero. En la sumatoria general, nueve puntos para Moreno de Lehmann, tres puntos para el Deportivo Independiente de Ataliba. Lo que sí ha tenido finalización es el torneo clausura en el fútbol de la liga rafaelina, pero de primera A. Si bien ahora desde el próximo sábado va a comenzar un nuevo torneo llamado formativo en este caso, en cuanto al torneo clausura de primera A, como decíamos, eh, en cuanto a la participación de Unión y del Deportivo Libertad, las posiciones finales fueron las siguientes. En novena, Unión fue tercero y Libertad fue octavo. En octava división, Libertad fue tercero y Unión fue quinto. En séptima, Libertad fue cuarto, Unión terminó sexto. En sexta, Unión fue tercero, Libertad terminó séptimo, y en quinta división Unión terminó tercero, reitero siempre hablando de el torneo clausura, y Libertad terminó octavo. Una más que tiene que ver con el fútbol de la liga rafaelina, porque hubo tiempo de definiciones, hubo campeones absolutos, de acuerdo a quienes habían sido los ganadores, tanto en el torneo apertura como en el torneo clausura. Las definiciones se jugaron el pasado sábado en cancha de argentino Quilmes, y estos fueron los resultados. En novena, Atlético le ganó a Benur 1 a 0. En octava, el mismo resultado, uno para Atlético, nada para Benur. En séptima división, Peñarol cayó ante Atlético 4 a 2, y en quinta, Peñarol le ganó a Atlético 2 a 1. En cuanto a los campeones absolutos, entonces, reuniendo el torneo apertura y el clausura. En novena, el campeón fue Atlético, en octava también Atlético, en séptima, Benur, en sexta, Atlético de Rafaela, y en quinta, Peñarol. Tres títulos para Atlético, novena, octava, y sexta, un punto para Benur, séptima en este caso, y un título para Peñarol, en quinta división.